Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Hemos hablado en varias ocasiones sobre los dispositivos de energía libre. Gente que con sus propios medios y sin financiación externa lo que está intentando, o estatal, por supuesto el Estado nunca financiaría un dispositivo de energía libre. La mayoría de nuestros políticos acaban en la industria energética, la industria del hidrocarburo, eléctricas, bla bla bla, ya sabéis cómo funciona todo esto. Con tanto, nunca dedicarían fondos públicos para investigar algo de este tipo. Sería como poner unas cargas de dinamita a sus propios negocios. Pero vamos a centrarnos en la idea del QEG, del GEP y otro tipo de dispositivos que se están creando últimamente dentro del Estado español. Así mismo vamos a mostraros alguna serie de dispositivos que hemos tenido la oportunidad de ver cómo funcionan y que parece ser que funcionan óptimamente o están muy cerca de obtener el Overunity. Veréis, en primer lugar hemos hablado del QEG. El QEG, Quantum Energy Generator, que el grupo de Getel Sevilla, ha construido uno. Ha construido uno. ¿Sí? Un QEG. Dentro de poco sabremos los resultados, no han tenido la oportunidad de hacer las pruebas todavía. Pero veremos cómo funciona. Y os advierto que este dispositivo es un poquito distinto a la patente. No, es la patente. A la idea original. La patente fue creada por Tesla. Digamos que los chicos de Getel Sevilla han decidido imprimirle un poquito de originalidad. Asimismo sabéis que Getel Canarias está trabajando duramente en el GEP. El GEP. El GEP. Que es de Getel Canarias. Este dispositivo funciona. Estamos a la expensa, a expensas de que finalicen los planos y los pongan a disposición. El dispositivo funciona. También hemos visto, como en otros sitios, también incluso en Sudamérica. Hay gente que está trabajando arduamente en los QEG e incluso en otro tipo de sistemas. Del QEG ya hemos hablado. Y hemos hablado también del GEP. En el cual hicimos un vídeo con José Antonio. Pero hay otro tipo de dispositivos que parece ser que se están llevando a efecto. Y están siendo desarrollados por personas que están obteniendo bastantes buenos resultados. Os voy a hablar de tres dispositivos en concreto. Uno de ellos es un sistema diseñado por un turco. Un turco. Muhammed Yildiz. Así se llama. Muhammed Yildiz. El señor Yildiz. Vamos a ponerlo aquí. Yildiz. Vamos a borrar esto. Y vamos a hablar de Yildiz. Me parece que se escribe así. Yildiz. Es un turco. El señor Yildiz era un antiguo policía. Turco. Y cuando se jubiló. Decidió como hobby empezar a investigar sobre la creación de un dispositivo magnético. Capaz de producir energía eléctrica de manera indefinida. Y lo cierto es que el señor Muhammed Yildiz lo ha conseguido. Algunos diréis. No es un fake. Tiene una patente registrada en 108 países que le cuesta al señor Yildiz 100 euros por país. Y no creo que se esté gastando más de 10.000 dólares única y exclusivamente para decir que es un fake. Además su máquina la ha llevado a diversas universidades. La ha desmontado entera. La ha montado para mostrar que no había ni trampa ni cartón. Y efectivamente se ha visto que ese dispositivo, el del señor Yildiz funciona. Vamos a explicar brevemente como funciona el dispositivo del señor Yildiz. En realidad es una idea bastante original. Digamos que el dispositivo del señor Yildiz consta de un tambor. Un tambor central. Vamos a dibujarlo así. Que posteriormente tiene otro adicionalmente. Vamos a dibujarlo. De esta manera. Y sobre este tiene otro estator. Vamos a poner así. Este sistema tan original de círculos concéntricos. Parece un poquito complicado pero no lo es. Funciona de la siguiente manera. Vamos a ponerlo en perspectiva para que os hagáis una idea de concretamente cómo es este curioso dispositivo. Algo así. Es de esta manera. En este dispositivo hay dos partes. Un estator y un rotor. Como en todos los dispositivos. El rotor es el que rota y el estator es el que está estático. Como su nombre indica evidentemente. Entonces, esta parte está estática y esta parte está estática. Y esta zona es la zona del rotor. En la zona del rotor el señor Yildiz lo que ha colocado es una serie de imanes en forma de espiral. Inteligentemente digamos que ubicados para que digamos que la energía de los imanes que existen en los estatores esté siempre intentando perseguir a estos. En el estator interior hay otra serie de imanes. En este caso son alargados. Hay otra serie de imanes con una disposición específica. Más o menos así. Y estos, este tipo de imanes o esta parte, por supuesto, estos imanes también atraviesan el interior. Digamos que llegan a la parte interior. Este tipo de dispositivo lo que hace es que recibe la corriente eléctrica o la energía eléctrica por una parte. La energía eléctrica, la energía magnética por la parte inferior. Y por supuesto la recibe por la parte superior. Por ambas partes. Vamos a dibujarlo así, más o menos. A ver. Ah, sí. Algo así. Esto también son imanes. Imanes, imanes e imanes. La parte que gira es esta de aquí. Y la velocidad que obtiene es enorme. Lo que se produce es que la energía interior de los imanes y la energía exterior de los imanes hacen o impiden que los que existen en este rotor paren. Constantemente están girando. Esto que estoy dibujando es de una manera muy vetusta. Una manera muy cutre. Lo que el señor Gildiz ha diseñado. Para que se hagas una idea. Este invento funciona. Produce energía de manera perpetua. Prácticamente hasta que los imanes se gasten. Que pueden ser muchos años. No tiene nada conectado exteriormente. Y la fuerza que imprime es importante. Se le podría conectar algún tipo de alternador. Y funcionaría perfectamente. Eso lo sabe el señor Gildiz. Por eso lo ha patentado en 108 países. Y le cuesta mucho. Pero vamos a continuar con otro tipo de inventos. Vamos a hablar de un dispositivo que diseñó un neozelandés. Un neozelandés. Sí. El dispositivo que diseñó este neozelandés. Cuyo nombre era concretamente. Robert. Robert Adams. Era muy peculiar. Lo que hacía. Básicamente. Es que un sistema magnético. En un rotor. Que rota. Era inducido. Por una serie de bobinas. Que eran eléctricamente alimentadas. Y que a su vez. A medida que giraban. Encendían y apagaban. Digamos que su flujo. O el flujo de corriente. Mientras estaba alimentando. Una serie de bobinas. Que servían como alternador. Voy a explicar de manera sencilla. Para que lo entendáis. Digamos que si tenemos aquí. Un cilindro. Y sobre este cilindro. Colocamos una serie de imanes. Con una disposición muy concreta. Que indica el señor Robert Adams. Todos los imanes. Con la cara norte. Dispuesta a la parte exterior. Aproximadamente así. Sobre estos imanes. Bueno. Pues lo que se ha hecho. Es colocar. Una bobina. Una bobina. En esta parte. Se puede hacer de muy diversas maneras. Pero la vamos a dibujar así. Y otra bobina. Aquí. Esto es. Esto es una de las variantes. Del motor del señor Robert Adams. Que ya no está entre nosotros. Un importante ingeniero. Que trabajó. Para una asociación internacional. Dedicada. Al desarrollo eléctrico. A la energía eléctrica. Etcétera. En Nueva Zelanda. El señor Robert Adams. Lo que hacía. Era bobinar estos. Bobinar. Estas partes. Disponía de una batería. Una batería. Que aquí podéis ver. Con su más. Y su menos. Y le había colocado. Un sistema. Un sistema. Que lo que hacía. Era que. Como una especie de interruptor. Aproximadamente. Así. Alimentaba. O dejaba de alimentar. Estas bobinas. Cuando las bobinas eran alimentadas. Atraía a los imanes. Y cuando las dejaban de ser alimentadas. No atraían absolutamente nada. Entonces. Cuando se acercaba el imán a la bobina. Se alimentaba eléctricamente. Y la bobina. Lo que hacía. Era atraer al imán. Así. Aproximadamente. El sistema. Sería algo así. El movimiento de la corriente. Evidentemente. También. Esta parte estaría conectada. De la misma manera. Así. Y así. Estas dos estarían conectadas. Cuando el dispositivo pasa por esta zona. Este interruptor magnético. Se cierra. On. Pasa la corriente. Atrae el imán. Y el dispositivo gira. He hecho unos cuantos experimentos. Y os estoy poniendo. En los vídeos que estáis viendo. O que os estoy mostrando en estos momentos. Unas pequeñas maquetas. De este dispositivo. Del señor Adams. Estas pequeñas maquetas. Que he diseñado. Yo también estoy intentando trabajar. A pequeña escala. Con dispositivos de energía libre. Funcionan. Funcionan. Pero no producen energía libre. De manera perpetua. El señor Adams. Parece ser que se le olvidó. Contarnos algo. En su patente. Algo no nos contó. Y el dispositivo. Pese a que gira a gran velocidad. Como podéis ver en los vídeos. No entrega más energía. De la que consume. Concretamente. Estamos trabajando en ello. Y cambiando una serie de sistemas. Principalmente. Los encendidos. Y los apagados. Parece ser que es ahí. Donde se consume más energía. Vamos a hablar de otro dispositivo. Otro dispositivo. Bastante curioso. Realmente desconozco. Quien fue el que lo ha diseñado. El motor Adams. Tiene visos de que pueda llegar a funcionar. Existe otro motor. Que es una variante del motor Adams. Bastante parecida. En vez de utilizar este tipo de interruptor. Utiliza un interruptor basado en transistores. Y lo que hace es que. La bobina se convierte. En generador. Y el generador en bobina. En el momento adecuado. Pero digamos que básicamente. La idea es la misma. Que es el motor Bedini. Vamos a hablar de otro dispositivo. Un dispositivo bastante curioso. Que he tenido la oportunidad. De ver en algunos vídeos. Como las personas. Que estaban trabajando en él. Estaban obteniendo bastantes buenos resultados. Aunque también he visto muchos vídeos. Donde estaban haciendo fraude. Pero como decimos muchas veces en mundo desconocido. Hay que saber separar el grano de la paja. Y no solo aquí. Sino en todo. Pero bueno. Vamos a continuar. Este dispositivo tiene un nombre. Y su nombre es el V-Gate. Lo podéis buscar en internet. Hay un montón de referencias. V-Gate. Vamos a ponerlo aquí. V-Gate. O la puerta V. Es un dispositivo magnético. En el cual se han colocado unos imanes. Sobre un cilindro. Y esos imanes tienen disposición de V. Como suena. Se van uniendo poco a poco. Poco a poco. Vamos a hacer un dibujo para que lo veáis. Imaginad un cilindro. Y sobre este cilindro. Bueno. Pues lo que hemos hecho. Es colocar unos imanes. Unos imanes. En una disposición similar a la V. Aproximadamente así. 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 Y después nuevamente. Empieza desde aquí. Vamos a ponerlo. De este modo. Para que lo veáis. Aproximadamente. No es exactamente así. Este sería el rotor. La parte que rota. Vamos a ponerlo así. El rotor. Y sobre este rotor. O digamos que situado. A una altura determinada. Se coloca un imán. Un imán. Normalmente los vídeos que he estado viendo. Han estado colocando imanes de neodimia. Tenéis que tener cuidado. Cuando se utilizáis imanes de neodimia. Los imanes de neodimio. Si son grandes. Tienen una gran potencia. Y os podéis. Podéis tener algún problema. Si son pequeñitos. No habrá ningún problema. Bien. Lo que ocurre. Es lo siguiente. Este dispositivo. Cuando nosotros le acercamos el imán. Gira. Pero cuando llega a este punto. Justo cuando acaba la V. Y comienza el nuevo ciclo. Aquí se produce. Una parada. Stop. Cuando se produce esta parada. Lo que algunas personas han diseñado. Es un mecanismo. Que hace. Que este imán. Baje. Se aleje. De. El propio tambor. Donde están. Los imanes. En disposición de V. Y permita. Que debido a su inercia. Continúe. Y en el momento. Que vuelve. A comenzar la V. El dispositivo. Vuelve a subir. Lo veréis en algunos vídeos. Si buscáis. UBGATE. Tened cuidado. Porque hay sitios. Donde hay. Mucho. Fake. Mentira. Gente que ha manipulado el vídeo. Y da la impresión. De que funciona continuamente. O gente que ha utilizado aquí. Un dispositivo magnético. Eléctrico. Con lo cual. Está consumiendo energía. Para producir un efecto engañoso. Pero. Hay. Algunas personas. Y vamos a poner un vínculo. Para que lo veáis. Que han tenido la genialidad. De colocar. Varios de estos. Varios de estos dispositivos. De manera paralela. Vamos a ponerlo así. Han colocado. Varios de estos dispositivos. De manera paralela. Por ejemplo así. Y por ejemplo así. Han colocado estos sistemas. Les han unido por un mismo eje. A un bastidor. Y han utilizado. O han modificado. La ubicación. De esos. Imanes. Los han cambiado. Han cambiado. La V. De imanes. No están en el mismo sitio. Bueno. Esto no estaría correcto. Porque aquí se parecen mucho. Vamos a ponerlo así. Para que lo veáis más claramente. Aproximadamente así. Han modificado. Esa disposición. Y aquí. Por supuesto. Han puesto. Otros imanes. Y han conseguido. Con esta disposición. Estaría. Aproximadamente. Cada uno de ellos. Situado a unos 120 grados. Con respecto al anterior. Aproximadamente. Cada uno de ellos. Este stop. Estaría a 120 grados. De este. Que no lo está. Porque no lo he dibujado bien. Este a 120 grados. Etcétera. Bueno. Y lo que hacen es que. Cuando llega a este punto. En el cual tiene que bajar el imán. Y subir. Que ese es el punto crítico. En el cual. El aparato deja de funcionar. Se detiene. Pero si le están colocando. Otro tipo de imanes. Que. Obligan. A este tambor. A seguir girando. Lo que consiguen. Es que funcione constantemente. Hemos podido ver. Incluso. Una configuración. De cuatro tambores. Cuatro tambores. Consiguen. Un movimiento. Constante. Le han colocado. Un volante de inercia. Que es un volante de inercia. Pues le han puesto aquí. Un sobrepeso. Un sobrepeso. Imaginaos. Un tambor. Que pesa bastante. Un kilo. Y estos son piezas. Que pesan 200 gramos. Entonces el volante de inercia. Cuando empieza a andar. Ya. Ayuda. A que se pueda superar. Este punto de stop. Y esas personas. Han conseguido. Que estos aparatos. Funcionen. Durante varios minutos. Y siguen trabajando en ello. Muy posiblemente. Si la configuración. La amplían. Y colocan muchos más. V gates. En serie. Puedan llegar. A romper. Esa parada. Que se produce. Y puedan permitir. O generar. Un movimiento continuo. Es un interesante proyecto. Pero ojo. Que hay mucha mentira. Y mucho engaño. Detrás del V gate. El vínculo. Que os voy a poner aquí. Es de un tipo. Lo suficientemente honrado. Como para poder. O para que nosotros veamos. Que estamos hablando. Podréis encontrar en internet. Mucha gente que diga. Oh. Yo lo he logrado. El que os estoy poniendo yo. Es el que más. Se ha acercado. Y muy posiblemente. Si sigue este muchacho. Investigando. Finalmente consiga desarrollar. Un V gate. Que funcione. Hay muchas más teorías. Podríamos hablar. De muchos más sistemas. Estamos trabajando en ello. Sé. Y estoy. Absolutamente seguro. De que en el estado español. Se va a conseguir. Un generador. De energía libre. Dentro de poco. Estoy convencido. De que. Tarde o temprano. Espero más pronto. Que temprano. Nos podamos liberar. De la energía. Del coste. Tan elevadísimo. Que la energía. Está suponiendo. A todos los hogares. Hay gente en este país. Que está pasando frío. Porque no tienen la posibilidad. De pagar. Sus facturas eléctricas. La cosa está bastante complicada. Y sería interesante. Poder disponer. De estos dispositivos. No como este en concretamente. Pero por ejemplo. Un QEG. Que funcionase. O un GEP. Que posiblemente. Ahí es donde tengamos más esperanzas. Comprado por una comunidad de vecinos. Y que suministrase. Alimentación. A toda esa comunidad de vecinos. Para poder utilizarla. De manera libre. Y gratuita. Recordaos lo que siempre os digo. El país. Que tenga energía libre. Y gratuita. Será. El país más poderoso. De la tierra. Nadie. Podrá competir. Contra él. Los costos de producción. Serán enormemente inferiores. Y por supuesto. La riqueza de sus gentes. Mucho mayores. ¿Creéis que nuestros políticos. Lo van a permitir? O los políticos. Que hemos tenido hasta la fecha. ¿Creéis que lo van a permitir? Tengo mis dudas. No. Tengo mis dudas. No. No. Lo van a permitir. Porque nunca le podrían poner. Impuestos. A una máquina de este tipo. Aunque lo están intentando. Como ya sabéis. En fin. Esto realmente. Es luchar contra corriente. Como ocurre con muchas cuestiones. De las que tratamos en Mundo Desconocido. Nos toca. Tratar y luchar. Y nadar contra corriente. En ocasiones. De manera. Más o menos eficaz. Y en ocasiones. Con cuestiones bastante complicadas. Como es esta. Yo desde aquí. Les deseo. Mi más. Profundo agradecimiento. A todo el equipo de Getel. Que está trabajando. En las diversas provincias. Del Estado Español. Así como en Sudamérica. Para conseguir. Un dispositivo. De energía libre. Que de una vez. Libere a la humanidad. De esa energía. Que tan caro. Nos cuesta. Y que tan pingües beneficios. Está dando a algunas personas. Entidades. Y corporaciones. Y ese dinero. Nunca va a retornar. Irá a otros sitios. Y posiblemente. Nunca. Nos genere ningún rédito. Nos saquean. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y una de esas formas de saqueo. Importante. Viene a través de esto. Si conseguimos energía libre y gratuita. Conseguiremos. Una buena cuota de libertad. En nuestras propias vidas. Mi más deseo agradecimiento. Insisto. A los grupos de Getel. Y espero que sigan trabajando en ella. Como siempre digo. Muchas gracias por todo. Y sin más. Desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Gracias por ver el video.